Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Sí Fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy Me voy amándote Y apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé Este dolor Que hoy le has hecho A mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llego Como te has hecho Como te has hecho a mi Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré No puedo odiarte 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 Gracias por ver el video.